El hombre de la cripta El hombre de la cripta Y por toda la casa Y por toda la casa El hombre de la cripta 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 Dios, Joseph Te dije mil veces Que tenías que adelgazar ¡Vamos, Joseph! Continuaremos con música navideña hasta darles el boletín de noticias. Tracy y Dana Hew les ofrecen un avance. Los departamentos de policía y del sheriff del condado de Gaines han lanzado una orden de búsqueda y captura de un hombre blanco que al parecer ha asesinado salvajemente a cuatro mujeres en la zona de Plissanville. Según las autoridades del condado, el individuo, paciente del Instituto Psiquiátrico de Plissanville, se fugó a primeras horas de la tarde y se le considera extremadamente peligroso. Fuentes oficiales confirman que el sospechoso es un hombre robusto de unos 40 años de edad y lleva un disfraz de Santa Claus que robó en casa de una de sus víctimas. Se aconseja a todos los ciudadanos de la región de Plissanville y Gaines permanezcan en sus casas hasta que se dé por finalizada la situación. Unas cuantas flexiones o unas sesiones de gimnasia de verlo jugando. ¿Qué tal un buen chapuzón, José? No, 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 no. ¿Quién está ahí? ¿Hola? ¿Hola? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡Estamos en seguridad! Dígame. Oiga, oiga, póngame con la policía. Tiene que ayudarme, tiene que ayudarme. Deme su dirección. Mi dirección es... Oiga, oiga... ¿Oiga? ¿Vale? Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Van a venir policías? Sí, señora. ¿Aquí? Así es, señora. Llegarán a su casa dentro de 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, señora. Sí, de acuerdo. ¿Hay algo más que deba saber respecto a ese individuo? No, no, señora. Al parecer ha utilizado un hacha para matar a sus víctimas. No quiero alarmarla, pero como medida de seguridad le sugerimos que se encierre en su casa y no se mueva hasta que llegue la policía. Sí, bien. Gracias. Gracias. Bien. Calma. Calma. No, agente. Yo no le maté. Fue Santa Claus. ¿Verdad, Santa Claus? Fuiste tú. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gracias, Josia No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Está ahí? Sí, sí, la ha matado a mi marido Deme su dirección ¿Mi dirección? ¿Oiga? ¿Oiga? ¿Señora? Tiene un hacha Tiene un hacha El arma de Joseph ¡Está aquí! ¡Dios mío! ¡La ventana de Carly! ¡No! ¡No! ¡Carly! ¡Carly! ¡Ya voy! Sabía que estabas aquí, Santa. ¡Sube! ¡Llevo toda la noche esperando! ¡Socorro! ¡Carly! ¡No! 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 ¡Cuidado, Santa! ¡No te resbales! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Carly! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Láte prisa! ¿Dónde está mi regalo, Santa? ¡Socorro! ¡Carly! ¡Ya voy! ¡No! ¡No! ¡Ven, Santa! ¡Te ayudaré! ¡Carly! 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 ¡Gracias a Dios! ¿Ves, mamá? Te dije que vendría Santa Claus. Y no ha bajado por la chimenea. ¡Yo le dejé entrar! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡No! Ahora... ¡Luego! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¿Qué os han parecido los gritos, eh, chicos y chicas? No os preocupéis por la pequeña Carrie. Este Santa Claus las prefería maduras y troceadas. Así tendréis mucho cuidado a la hora de pedir regalos. Puede que os los traigan.